Música Buenos días, acá desde Santa Teresita Yo soy Cristian Maurz, me dedico a hacer excursiones de pesca embarcada Nos tocó un día bárbaro 8 menos cuarto, así que ya estamos entrando Y esperemos tener suerte Música 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 Buenas señores del apostadero Hemos regresado La pesca no fue del todo buena En el primer lugar que probamos había mucho pique Pero tamaño chicuelo Ya en el segundo mejoró el tamaño Pero bueno, dentro de todo hicimos una buena pesca Los espero acá en Santa Teresita cuando ustedes quieran Mi nombre es Cristian Maurz Un saludo para toda la gente del apostadero Música 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 Música